hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo cargar vídeos de la galería a la red social de likey empecemos muy bien mis amigos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien la plataforma likey es una red social que aunque no ha sido tan impactante como tiktok o instagram si tiene cierto crecimiento en algunos países y en latinoamérica está tomando poder en likey puedes tener como tal una gran variedad de música colores y etiquetas o stickers para poder darle vistosidad a tus vídeos ahora bien si tú estás nuevo en likey quizás te estás preguntando cómo puedes subir tus vídeos de la galería y es natural tener esta inquietud ya que la aplicación como tal básicamente está diseñada para que tú grabes el vídeo de forma instantánea pero no significa que no puedas subirlo desde tu galería entonces antes de irnos a la aplicación y darles el paso a paso primero les voy a dar el resumen por aquí para que sepan qué es lo que hay que hacer y luego ahí si nos vamos a la ok entonces primero que nada en teoría hay que ingresar a la aplicación ok una vez que estemos dentro de la aplicación vamos a poder ver nuestro perfil en la plataforma y ahora vamos a seleccionar el botoncito que tiene forma de icono con la imagen de una cámara ok al presionar allí como tal va a aparecer noción que hice reproduciendo vídeo en espera y después saldrá como tal la pantalla con los vídeos que tenemos de la galería vale entonces seleccionamos el vídeo y una vez que el vídeo se cargue le damos a siguiente y así vamos a poder cargar de la galería a lo que viene a ser la app de live bien ahora vamos a verlo directamente en la aplicación miren aquí está el icono que les mencionaba que tiene forma de cámara y vamos a tocar allí una vez que tocamos allí como tal se activa la cámara en este caso se activó la frontal bien pero como a nosotros no nos interesa la cámara nos vamos a ir aquí a este icono que dice subir y vamos a tocar en él bien una vez que nosotros estamos en la galería chicos ahora lo que nos queda es seleccionar el vídeo ok para eso lo tocamos y una vez que lo tocamos le damos a siguiente esperamos a que el vídeo se importe y luego el vídeo va a parecernos listo para subir en la red social aquí ahora lo que tenemos que hacer es la edición y luego le damos a siguiente ok bien chicos ya vieron cuál es el proceso se dan cuenta que es súper sencillo muy similar a cómo se suben los vídeos en tiktok y ahora que lo saben regálenos un like suscribanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo